hola soy luis serrano bienvenido a este primer vídeo del curso de adobe xd adobe xd experience design es un programa gratuito en su edición básica que nos va a permitir crear bocetos y prototipos de páginas web y de aplicaciones móviles para descargarlo debemos ir a la página oficial de adobe xd en la web de adobe cuya url tiene debajo escrita y en esta página simplemente le daremos al botón de empezar gratis es una buena idea que le eches un vistazo a todos los recursos que te ofrece adobe de formación sobre este producto al pulsar el botón comenzará la descarga del programa adobe creative cloud y no de adobe xd porque porque adobe creative cloud es el programa encargado de gestionar la instalación de todos los programas de adobe solo no sólo éste sino también todos los programas que ofrece adobe que normalmente suelen tener un tiempo de prueba gratuita en mi caso por ya tenerlo instalado previamente de otros programas de adobe lo que me ocurre es que se me actualiza y vamos a pasar rápidamente vosotros simplemente tendréis que descargarlo y luego elegir la instalación de adobe xd no tiene nada de dificultad y una vez que hemos instalado adobe xd vamos a ejecutarlo aquí tenemos la primera pantalla en la que aquí a la izquierda pero nos sale una serie de opciones de formación de compartir documentos de abrir documentos compartidos en la nube y bueno aquí no nos sale un aparecería para empezar a hacer un diseño, un prototipo de una web o de una aplicación de móvil. En este caso no voy a hacerlo, voy a abrir en primer lugar un prototipo que tengo aquí en el ordenador, el local. También nos aparece aquí para poder explorar y descubrir nuevas opciones que tiene Adobe XD. Entonces yo voy a abrir aquí del ordenador, voy a abrir un fichero. Fijaros, puedo abrir fichero ya en formato Photoshop o Illustrator, que son las típicas aplicaciones que utilizábamos para diseñar prototipos antes de la aparición de Adobe XD. La Sketch, que es una aplicación similar. Voy a abrir un fichero de esta aparición. Aquí nos aparece la aplicación. Tenemos aquí todas las mesas de trabajo que componen pues bueno, la app esta sobre tiempo, sobre tiempo meteorológico que ha abierto. Nos muestra toda la información. Voy a ir recorriendo un poco los menús para que nos vayamos habituando. Es un entorno que si vienes previamente de Photoshop igual te cuesta un poco de trabajo, lo demás no ha pasado, es normal, pero voy a intentar ayudarte. Es muy importante aquí trabajar con los atajos de teclado. Aquí se puede hacer zoom mediante este botón. Podríamos aquí, mediante este editor de texto, podríamos elegir, por ejemplo, la zona 100. Pero igual echamos en falta cómo movernos por un lugar o para otro. Lo más sencillo en este caso, vamos a empezar a aprender, es utilizar Control con 1, que nos devuelve una imagen al 100% de la aplicación. Control con 2, que nos muestra la aplicación al 200%. Control 0, que nos muestra todas las mesas de trabajo, ese flujo que tenemos ahí. Pues fijaros, Control 3 me la amplía aquí. Entonces, para movernos, que al principio cuesta un poco de trabajo, por ejemplo, voy a dar Control 1, estoy al 100%, como se puede ver aquí, para cambiar de la mesa de trabajo, de la pantalla que estoy prototipando, por decirlo así, si le doy con el ratón, veréis que no funciona. Hay que darle, hay varias opciones. La primera es pulsar la barra espaciadora y ver que aparece en la mano. Ese es otro atajo. Entonces ya podéis mover el cursor y vamos desplazando hacia la mesa de trabajo que nosotros queramos. Esa es la primera. Otra opción, si estáis utilizando un Mask Pad, podéis darle con dos dedos a la vez y veréis cómo se mueven cada una. Así podéis situaros en la mesa de trabajo que queréis. En cuanto al scroll, también se puede utilizar con el Mask Pad. O sea, podemos abrir dos dedos, poner dos dedos, fijaros, y lo acercamos o lo alejamos y con ello también moveremos el zoom, el típico movimiento que hacemos en nuestros dispositivos móviles. Esta es la manera habitual de moverse en una pantalla pantalla aquí en la mesa de trabajo. Recordad, control 0, le doy y veo cualquiera y luego voy ampliando y me puedo situar. También, en este caso yo no tengo delante, pero también con la rueda del ratón, el scroll, también podéis hacerlo. Pulsando el control podéis hacer zoom de más. ¿De acuerdo? Con eso nos podríamos mover a cualquier pantalla. Por ejemplo, yo me quiero mover aquí. Podría hacerlo aquí y ahora podría hacer zoom. Ya pues podría bajar con el ratón, podría situarme en la que quisiera. ¿De acuerdo? Esto es muy importante para moverse, nos facilita mucho. Ahora ya viendo un poco los menús, aquí en la parte izquierda nos aparece este primer menú que nos muestra, bueno, para seleccionar, que es la herramienta que tenemos ahora mismo y para insertar una serie de objetos dentro de cada una de estas de mesas de trabajo. Un rectángulo, un circo, o sea, una elipse, polígono, aquí una línea, una pluma para hacer línea, texto, las mesas de trabajo para insertar nuevas mesas de trabajo, como veremos ahora, o el zoom que también se puede aplicar pulsando zoom y dando en la mesa de trabajo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Ese sería el primer menú. Aquí tenemos también la parte inferior para ver la biblioteca, para ver las capas o los complementos. Esto sería dentro del menú diseño. Menú prototipo, vemos que ahora mismo no tenemos nada, tenemos aquí pocas opciones, compartir, que nos va a permitir, ¿veis? Para una serie de flujos de trabajo que veremos más adelante. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, esto sí es muy importante, por un lado, invitaciones al documento para que sea compartido. La vista previa en móvil, esto nos va a permitir ver nuestro prototipo. Si tenemos un dispositivo físico, ¿vale? Conectado por USB, tanto dispositivos IOS como Android, podríamos ver su vista previa en el dispositivo. Es interesante. Aquí sería para ver una vista previa, pero en nuestro escritorio. Hoy tenemos nuestra vista previa y tal como voy pulsando, me va llegando a las diferentes pantallas que me llevaría la aplicación. Bueno, aquí en el prototipo, que antes no lo he comentado, lo que nos aparece, si os fijáis, en el control 0, para que veáis todas, nos aparecen los distintos flujos. Eso es una característica que le da la interactividad a estos prototipos. Y es que tenemos aquí los flujos de, dependiendo de dónde pulsemos en cada uno de estos prototipos, a qué mesa de trabajo se va a llegar. Por último, me queda aquí, enseñaros, voy a hacer control 1, voy a mover con mi barra espaciadora. Y fijaros, cuando yo selecciono un elemento, diseño, aquí me aparece el panel de detalles, donde me aparecen los detalles de ese elemento. ¿De acuerdo? Aquí es donde podemos fijar posición, ancho o alto, si queremos que se repita, en la cuadrícula de repetición que veremos más adelante, o la alineación de los diferentes objetos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a acabar por hoy probando a crear un nuevo documento que os indicaba antes. Esto lo puedo hacer desde aquí también. En este menú, veis que tenemos las típicas opciones de archivo, de nuevo, abrir, reciente, guardar, guardar como. Y vamos a crear un nuevo documento. Para más tarde. Y aquí nos aparece esta plantilla, ¿veis? Tenemos para hacer un diseño móvil, un diseño de web, un personalizado. Aunque eligiéramos uno de estos diseños, luego también podemos personalizar el tamaño. No es fijo. Pero fijaros, yo puedo aquí, dentro de iPhone Pro Max, despliego, pero son todos los diseños móviles. Tenemos para iPhone 12, XXR6, Google Pixel, iPad, tenemos diferentes tamaños. ¿Veis? También tenemos aquí para web, tenemos con diferentes tamaños, empezando desde Full HD. Tenemos aquí, diseñar historias de Instagram, publicación, publicación de Twitter, Facebook, vídeo de YouTube, etc. Personalizado. Yo para esta prueba, para que veáis un poco, antes de irnos, le voy a dar aquí a un diseño de iPhone 12 y se me crea esta mesa de trabajo vacía. Si le doy aquí a una mesa de trabajo, cada vez que yo pulso, ¿veis? Se me crea una nueva mesa de trabajo que compondría, por lo que diríamos, las distintas pantallas que formarían la app que estaríamos en este caso prototipando. El tamaño, como he dicho antes, no tiene por qué restringirse al que por defecto nos ponen. ¿De acuerdo? Bueno, espero que hayáis visto ya un poco la utilidad de este programa y en el próximo vídeo empezaremos a trabajar con él. Así que saludos a todos. Si ha gustado, deseáis darle a suscribirse, like y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos y gracias a todos.